Además de ser flagrantemente inconstitucional, es la demostración de que Milley mintió en la campaña. De que Milley, cuando dijo que el ajuste le iba a pagar la casta, el ajuste lo paga el pueblo. Que cuando Milley dijo que los argentinos íbamos a tener libertad, la única libertad que hay es la de las corporaciones para liberar los precios. Es la libertad del zorro adentro del gallinero, donde los empresarios se aprovechan de los trabajadores, las corporaciones de los consumidores, donde los poderosos se aprovechan de los débiles. Es la libertad del krill y la ballena en el mar para relacionarse libremente. Y sobre todo, y con esto termino, la mentira de decir que venía a ser algo nuevo. Ya con la presentación desde el TNU, primero de manera informal por parte de Sturzenegger y después de manera pública y oficial en la Casa Rosada, con Caputo, Bullrich y Sturzenegger, nos dimos cuenta, y espero que el pueblo lo sepa, que no son algo nuevo, son más de lo mismo. Nos dicen que no lo vimos, que no la vemos, que no la vemos, pero sí, la vemos y la vimos muchas veces. Esta historia de la política neoliberal, de desregulación, para que los poderosos acumulen riqueza y la pobreza crezca indiscriminadamente.